Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, pedazo de vídeo que hoy os traigo Marcos, siempre dices lo mismo, vale, siempre digo lo mismo, es verdad, pero el vídeo de hoy es la hostia y es la hostia por dos motivos principales, el primer motivo es que esta navaja es la perfecta EDC no es una navaja limitada, no es una navaja para coleccionar, es una navaja para portar en nuestro día a día y desde que la vi en la web de Gómez, pues a mí me enamoró y tuve que hacerme con ella y el segundo motivo para que esta navaja esté aquí y para que el vídeo sea la hostia es que es una navaja barata Marcos, ¿cómo de barata? barata, barata, bueno, barata para lo que estáis acostumbrados a ver aquí en Knife Spain y es que esta pieza que hoy os vengo a enseñar ronda los 60 euros es verdad que para muchos no es un precio barato, pero vuelvo a repetir, para lo que estáis acostumbrados aquí, lo es hoy aquí en Knife Spain vengo a presentaros la nueva CRKT Symmetry así que si queréis verla en todo su esplendor, solamente tenéis que esperaros a después de la intro bueno pues ya estamos de vuelta y como veis viene presentada en la típica caja de Columbia River Knives & Tools empresa fundada por el 93, 93, 94 en Oregón, Estados Unidos pero la navaja que hoy os traigo está fabricada como muchas otras en China, ¿vale? ahí lo pone 71, 90 sería el modelo, la referencia del modelo y Symmetry sería el nombre del modelo, que de verdad yo creo que os va a encantar a mí me enamoró y por eso está aquí bueno, viene presentada en la típica caja de cartón de CRKT y está diseñada por Richard Rogers en Magdalena, Nuevo México, ¿vale? ya sabéis que es un diseñador de renombre y que ha trabajado en más modelos con CRKT Richard Rogers vamos ahora sí a sacarla de la caja y como veis la presentación es que viene dentro de esta bolsita para que la navaja no se raye ni le pase absolutamente nada y aquí viene con una especie, esto no lo saqué aquí viene con una especie como de catálogo, a ver qué nos dice innovación, tal, bueno, aquí lo veis con el catálogo con el que viene, ¿vale? innovación, integridad, bueno, pues muy bien, no nos interesa mucho ahora lo que nos interesa de verdad es la navaja vamos a poner esto por aquí, vamos a poner la cajita fuera de plano y vamos a coger nuestra navajita ya veréis, ¿eh? os va a gustar muchísimo bueno, aquí la tenemos a ver, primeras impresiones decídmelo, ¿qué os ha parecido? o ¿qué os está pareciendo, mejor dicho? fijaros, tiene un diseño un tanto raro como si fuese, como si tuviese un toque japonés digámoslo así, ¿no? voy a enseñároslo ahí voy a enseñároslo ahí es como un rectángulo más ancho por un sitio más estrecho por otro eso, a mí me ha recordado a como una especie de diseño japonés pero no, está fabricado por Richard Rogers en Estados Unidos o diseñado, mejor dicho, perdón diseñado, ¿eh? vamos a ver el tipo de apertura que tiene bueno, en mano está muy bien fijaros cómo queda la mano es una navaja que pasa desapercibida porque es verdad que por el diseño que tiene no se sabe muy bien si es una mano si es, no sé, iba a decir un silbato no, coño, un silbato no pero ya veis, tiene un diseño un tanto raro por eso a mí me ha gustado vamos a ver cómo abre a primeras vemos que no tiene ningún flipper que no tiene ningún perno para poder abrirla pero sí es verdad que en la parte de arriba como estáis viendo viene con lo que llamaremos una aleta un flipper para poder abrirla fijaros cómo abre fijaros cómo abre vamos a volver otra vez a abrirla fijaros cómo abre con esa suavidad y eso es gracias al pivote de rodamiento de bolas IKBS que lleva que hace que se despliegue de manera tan suave fijaros vamos a volver otra vez a abrirla abre muy muy suave y es una pasada abrirla fijaros otra vez mira guapísima decidme si os gusta o no o sea fijaros qué EDC tan espectacular os traigo por sólo por sólo 60 euros a mí me ha vuelto loco Marcos todas te vuelven loco bueno obviamente por eso las enseño porque si no me volviesen loco no las enseñaría vamos a mirar la hoja de tipo digamos drop point vale y viene muy bien afilada le he pasado los dedos y viene muy muy bien afilada por el otro lado bueno por este lado como estáis viendo pone CRKT vale la marca obviamente vale y por el otro lado vemos que pone el modelo Symmetry y que pone Rogers Design y el 71 90 creo que era de la referencia del modelo en qué acero está fabricada esta hoja bueno pues está fabricado en un acero digamos normalillo un acero que funciona muy bien como EDC porque es bastante fácil de afilar pero no es un acero premium ni muchísimo menos está fabricado en acero inoxidable 8CR13MOP con alto contenido en carbono repito un acero muy de andar por casa no es un acero malo pero es un acero normalillo muy EDC y que y que con unas particularidades que lo hace que sea muy muy fácil de de afilar una de las cosas que más me gustó como no es el mango o sea el mango me volvió absoluto fijaros en el diseño es espectacular esta navaja una de las cosas que más me gustó es repito el mango fabricado en nylon reforzado con vidrio y el resto que veis o sea nylon reforzado con vidrio sería la parte digamos que parece fibra de carbono que no lo es veis es una especie como de FRN veis esto es viene un poco rugoso para que para que no nos marche de la mano eso también os lo digo pero veis ahí está bueno pues eso sería una especie de FRN y el resto el resto de la estructura del mango sería acero inoxidable no nos dice que tipo de acero pero sería acero inoxidable otra cosa que me ha gustado muchísimo también es el toque azul que le han dado el toque de color que le han dado tanto en los tornillos como en el agujero para el cordón fiador que hace de digamos de separador ¿no? ¿veis? a ver si lo podemos ver ahí bien ¿veis? hace como de despaciador mejor dicho de separador no de despaciador ¿veis? ese toque azul y luego por supuesto otra cosa que me ha gustado muchísimo es el clip portabolsillos que podemos ponerlo en un lado y en otro la navaja en sí es ambidiestra así que bueno pues la pueden usar tanto diestros como no como zurdos os he hablado de la hoja os he hablado del mango pero de lo que no os he hablado es de una de las partes más importantes de esta simetry y una de las partes en la que la hace un poquito más legal en algunos países que otras navajas con otro tipo de bloqueo y es que el bloqueo que tiene es slip joint o también llamado de junta o bloqueo deslizante ¿vale? simplemente para desbloquearla lo que tenemos que hacer es hacer presión en la hoja y de esta manera cerraríamos nuestra simetry es un bloqueo exactamente igual al que lleva las o sea que el que lleva las victorinox un bloqueo sencillo es verdad que hay muchos detractores de este bloqueo pero sabiendo usarlo me parece que va realmente genial no será tan 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 seguro como un backlog o como un midlock ¿vale? pero es un bloqueo que funciona realmente bien y vuelvo a repetir sabiendo usarlo no tenemos que tener ningún ningún tipo de problema y toca ahora como siempre pasar a ver sus especificaciones técnicas como veis y como habéis visto no es una navaja grande y eso hace que no repercuta en el peso ya que en sí es una navaja ligera solamente pesa 71 gramos su longitud total es de 173 milímetros con una longitud de hoja de 69 su longitud cerrada es de 106 milímetros con un espesor de hoja de 2,20 bueno pues nada más ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de esta CRKT Symmetry que tanto tanto me ha gustado y la pregunta es bien clara y bien sencilla ¿os ha gustado a vosotros? porque para mí es 100% recomendable tanto por su diseño por sus materiales y sobre todo por su precio me parece una bolsillera ideal ya sabéis que si queréis hacerlos con ella podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal cuchillería gómez de pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo dejadme en los comentarios vuelvo a repetir si os ha gustado o no apoyar el vídeo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Knife Spain ¡Chao!